Hola, hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy regresamos a nuestro punto de origen aquí en Gamarra, en la cuadra 3, en la avenida 28 de Julio, cruce con aviación para las personas que no conocen, allá están las rejas de Gamarra, hacia allá está aviación, y hacia abajo está Huánuco, vamos a entrar las rejas y empezamos con nuestro recorrido. Vamos a tratar de entrar a algunas galerías, como pueden ver ahorita, hay venta ambulatoria por aquí, yo les recomiendo venir siempre después de las 2 de la tarde, ya que en ese horario casi todas las tiendas están abiertas, y bueno, para que lo tomen en referencia, vamos a entrar a este centro comercial que es Unicachi, está al costado de la galería La Camita, y estoy segura que muchas de ustedes no conocían, pero ahora les voy a mostrar más o menos para que puedan ver. Encontré en la entrada, nada más, no apunte el número de stand, este conjunto deportivo para damas, 60 soles, y de caballero lo van a encontrar a 90 soles, hay en tallas, hay colores para todos los estilos. Si estás buscando ropa deportiva como este conjunto, por ejemplo, en tela mojada, lo van a encontrar a 50 soles desde la talla M y L, hay variedad de diseños y colores, y estas pantalonetas los van a encontrar a 25 soles. Saliendo chicos, en la misma galería les voy a mostrar mi point, esta galería tiene este stand, que es el stand número 46, donde yo compro ropa de marca súper barata, súper barata. Van a encontrar prendas muy bonitas, por ejemplo, miren esta blusa denim, y lo van a conseguir a 50 soles cualquier modelo, es la marca Bronco, aquí llega ropa de marca, como les digo, pero el precio es obviamente un poco más bajo. Y no van a encontrar stock, o sea, cada semana llegan prendas variadas, nunca van a encontrar la misma prenda. Si ves algo que te gusta, llévalo, porque al día siguiente quizás ya no lo encuentres, por aquí estas camisas de diferentes marcas, lo van a encontrar a 35 soles. Hay desde la marca Mille, la marca Machine, menta y chocolate, etc. Así es que les dejo la información por aquí, espero que lo sepan aprovechar. Recuerden que este stand 46, hay variedad de modelos en diferentes marcas, modelos, colores, tallas, pero son ocasiones, son ocasiones. Este Jogger Palazzo estaba a 55 soles, esta casaca denim a 85 soles, si no me equivoco es de la marca Machine. Es un modelo nuevo que ahorita ya está en su página oficial, pueden ir a checar ustedes. Y aquí lo van a encontrar a 85 soles, solo habían dos el día que fui a grabar. Esta casaquita también es de la marca Milk y lo van a encontrar a 95 soles. Quizás algunas personas dirán, pero Lili, muy caro, pues como les digo, son prendas de marcas. Si ustedes van a su misma tienda oficial y ven el mismo modelo, lo van a encontrar al precio mayor. Obviamente aquí está más barato. Por ello les dejo la información por aquí, chicos, para los que estén interesados. Estas leñadoras las van a encontrar a 45 soles y recuerden que cualquier polo manga larga, 35 soles. Aquí hay casacas a 55 soles de diferentes marcas y esta Maxi casaca que ustedes ven aquí, pues fue la que yo me llevé y era la única que había en talla L. Estaba a 85 soles. Por aquí esta casaca también lo van a encontrar a 85 soles. Así que saliendo en la misma galería, en el stand 19, tomen nota para que la próxima vez puedan ubicar fácilmente esta tienda. Van a encontrar todo lo que son poleras en diferentes estampados. Bueno, no son estampados, es bordado, chicos. Es bordado. Y lo van a encontrar desde la talla S hasta la talla XL. Recuerden que las poleras son unisex, así que lo pueden llevar tanto para damas y caballeros. Y lo van a encontrar a 60 soles la unidad y 50 soles por mayor. También van a encontrar polos a 23 soles la unidad y 20 soles por mayor en la talla S, M y L. Por aquí en otro stand van a encontrar también prendas femeninas muy bonitas. Por aquí estaba buscando blusas. No encontramos las que queríamos, pero les muestro lo que van a encontrar ustedes si es que vienen a la tienda. Este jacket lo van a encontrar a 55 soles. Estos politos crop lo van a encontrar a 30 soles. Como ven, hay diferentes estampados. Y las blusas a 35 soles. Estas leñadoras a 45 soles. Y estas faldas en cuerinas a 35 soles. Y los leggings también de cuerina a 55 soles. Por aquí en este stand, que es el stand 23, también van a encontrar prendas bonitas de diferentes tiendas departamentales. Marcas H&M, Mosquino, Sibila, etc. Y la polera de Disney. Aquí también yo compro mi ropa porque encuentro más barato que en la tienda departamental. Por ejemplo, esta polera de Disney estaba a 60 soles. Y creo, si no me equivoco, es de la tienda de H&M. Y esta es de aquí, ¿cuánto está? Más o menos, no recuerdo. Estos camisones los van a encontrar a 50 soles. Miren, acá hay estas casacas en denim. Y la casaca. En Mickey lo van a encontrar a 95 soles. Y estas casacas que es tipo universitarias a 100 soles. Bueno, ya saliendo de esta galería, vamos a ir a la galería Ripcory. Y recuerden que acá tenemos muchas tiendas amigas donde van a encontrar prendas variadas. Por ejemplo, aquí en este stand, que no se puede ver porque la ropa lo tapa, también van a encontrar prendas de marcas de tiendas departamentales. Obviamente el precio es un poco más barato. Por ejemplo, hay blusas de la marca Sibila desde 35 soles. También van a encontrar prendas para niños en diferentes estilos, diferentes tallas de la marca H&M. Y ropa que se encuentra en Saga, en Ripley. ¿Ok? Yo solo les muestro lo que ustedes pueden encontrar por aquí. Para que puedan ver, no es fácil preguntar en cada tienda, chicos. Pero más o menos les muestro para que vean qué es lo que pueden conseguir. Hay prendas variadas. Ahora vamos a visitar el stand de Mireia, que es la hermana de la señora Liliana. Ella trae un montón de productos de Hello Kitty, Disney, accesorios y más. Recuerden que es el stand 134 en la galería Ripcory. Siempre estoy visitando su tienda y se los comparto por Instagram. Si no me estás siguiendo por Instagram, ve a seguirme por ahí, que estoy dejando en la cajita de descripciones. Van a encontrar estos shampoos de Hello Kitty desde 45, 35 y 22 soles. La toalla de mano a 15 soles. Este termo a 65 soles. También Mireia ha traído poleras en la talla S, M, L y XL en diferentes colores con estampado de Hello Kitty. Yo tengo el mío y son súper bonitos. Es en franela con reactivo. Como pueden ver, hay varios colores en diferentes estampados. Los van a encontrar a 45 soles la unidad y 40 soles por mayor. Así que van a encontrar variedad de modelos, colores. Bueno, lo que es modelo, solamente Hello Kitty. Y también van a encontrar estas pantuflas en todas las tallas a 30 soles. Hay para adulto y para niño también de adulto hasta la talla 41. Este cesto de ropa, bueno, ya lo usas dependiendo a tus necesidades a 20 soles. Esta toalla es súper grande de Hello Kitty a 45 soles. También para estas alturas ya le habrá llegado el modelo bordado. Miren el modelo. Van a encontrar variedad de productos, accesorios que yo también compro. Por ejemplo, estas toallas higiénicas a 8 soles el paquete grande. Los hisopos a 10 soles. Y también van a encontrar toallitas higiénicas diarias y estos beanies que los van a encontrar a 20 soles. Ahí en color negro, en color rosado, en color rojo. Así que les dejo la información para las que son fanáticas como yo de Hello Kitty. Y bueno, ya saliendo de la tienda, mire, ya a unos pasos está el stand de la señora Liliana. Y ahí en el stand 138 van a encontrar también todo lo que es accesorios de la marca Aduit y la marca H&M. Por ejemplo, ahorita la señora Liliana ha traído estos maxi collares súper chanquis que yo también tengo. Y los vende a 20 soles, pero me dice para mis seguidores hasta 18 soles. Así que pueden ir y aprovechar porque ya se estaban agotando. No sé si ahorita habrá chicos porque recuerden que son ocasiones. Así que aprovechen de ahora en adelante van a ver videos seguidos. Y ustedes tienen que aprovechar ni bien salga el video porque en la cuadra 3 absolutamente todos son ocasiones. A veces hay novedades, otras veces no hay y así sucesivamente. No sé los días exactos que lleguen productos nuevos, pero yo ya les estoy dejando la información. Van a encontrar aretes desde 6 soles, 7 soles. Los maxi collares de la marca Aduit a 15 soles. Miren ahí varios modelos. Obviamente el precio por mayor ya varía. Si quieres llevar por docena te van a dejar a un precio menor. También vas a encontrar aretes variados desde 5 soles. Ahí en color plateado, en color dorado, en argollas pequeñas, grandes, dependiendo los gustos. Así que les dejo la información. Como les digo, esta es de la marca Aduit. Todo es original, sino que la señora Liliana trajo en cantidad en su momento. Y estos collarcitos de Hello Kitty lo van a encontrar a 12 soles. Hay variedad de accesorios por aquí. Van a encontrar mochilas, carteras. Por aquí también van a encontrar otros modelos en aretes de la marca Aduit. Y van a encontrar también reloj. De la marca Aduit. Desde 25 soles, 30 soles. Esta caja de aretes de la marca Saison por 12 unidades estaba a 20 soles. Y por aquí hay cangureras que van a encontrar a 20 soles, 28 soles, dependiendo el tamaño. Así que les dejo la información. Y ya saliendo chicos, ahora les voy a llevar a la tienda de Karina. Muchas de ustedes ya la deben conocer. Y para los que son nuevos por aquí, la tienda de Karina no tiene nombre, no tiene número. Pero para que se guíen, ahí está la Galería Unicachi, la Galería La Maravilla. Y al frente de la camita está la tienda de Karina. Ahí ustedes van a encontrar todo lo que es el tema de productos de catálogo. 100% original. Todos los productos de catálogo lo van a encontrar aquí con Karina. Obviamente los precios son un poco más rebajados. De aquí son los lentes que ustedes me ven usar en verano. Van a encontrar en todos los precios. Hay absolutamente de todo chicos. Yo les recomiendo la tienda de Karina. Ella no maneja redes sociales. Pero todo es venta física aquí en su tienda. Más o menos les voy a dejar la información de estos jabones. Estas tres opciones de jabones los van a encontrar a 20 soles que son de Natura. Y por aquí este otro lo van a encontrar a 25 soles. Miren, son de 5 jabones en diferentes aromas. Y por aquí lo van a encontrar a 28 soles. Estas tres opciones, bueno estas dos opciones a 28 soles. Los jabones de Echos de Natura son riquísimos chicos. Y por aquí esta opción es jabón líquido a 13 soles en Oriflame. Y 15 soles la de Echos. Sígueme para que puedas tener mayor información por Instagram. Aquí arriba está apareciendo mi Instagram. Y en la cajita de descripción es el enlace directo. También suscríbete a mi canal de YouTube. Porque todas las semanas a partir de ahora van a tener videos semanales. Donde les voy a pasar mucha información de estos lugares, entre otros más. Para que sepas dónde comprar ropa importada, ropa nacional, zapatos, zapatillas, accesorios y todo lo demás. Chicos, ve a seguirme por Instagram. Por ahí estoy activa 24 7. Y les paso mayor información. Van a encontrar perfumes de dama. Por ejemplo, la Yu lo van a encontrar a 28 soles. La Mítica a 38 soles. El Dancing a 30 soles. Y así sucesivamente chicos. Perdón, el Dancing está a 25 soles. Y en lo que es para caballeros, el Carlos lo van a encontrar a 30 soles. Dorsaya a 48 soles. El Magnite a 48 soles. Y así. Así que ahí les dejo la información. Todos estos productos de catálogo aquí en la cuadra 13. Es el único lugar que recomiendo comprar productos de belleza. En la tienda de Karina. El único que tiene garantía chicos. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. Te invito a suscribirte a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.